Aleluya Gloria al Señor Aleluya Dios bendiga a los guerreros que se conectan en esta noche Aleluya Dios bendiga a los guerreros que se conectan en esta noche le voy a invitar que vaya compartiendo este video a su nombre Gloria Dios bendiga a los que están conectándose vaya compartiendo este video porque voy a compartir una corta reflexión con este pueblo, voy a ser breve así que ayúdame a compartir este video para que más personas se vayan conectando y puedan recibir esta palabra de parte del Espíritu Santo Dios bendiga a los que están ahí conectándose en esta hora Dios bendiga a los que están compartiendo el video sígalo compartiendo que en unos minutos vamos a entrar en esta corta reflexión voy a ser breve pero sé que te va a ministrar te va a ministrar de manera especial la palabra Dios bendiga a los que están ahí conectándose Dios es fiel y para siempre es su misericordia a su nombre sea la gloria Dios bendiga a los que están ahí en sintonía aleluya comparta comparta este video Dios bendiga a Jocelyn Cotto Herminia García Deniz Valderrama Besaida Santiago Jacqueline Sánchez Rubén Adolfo María Navedo Héctor Santiago Dios bendiga a todos los que están ahí Eli Rivera poderoso Dios Dios bendiga a Rafael Córdoba Delibet Pérez Dios bendiga a todos los que están conectándose en esta hora aleluya Dios es fiel y para siempre es su misericordia aleluya quiero compartir unas cortas palabras que yo sé que van a ser de mucha bendición para este ejército de guerra a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria aleluya la biblia dice en el libro de los salmos capítulo 102 capítulo 102 capítulo 102 dice así Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído apresúrate a responderme el día que te invocare Dios bendiga a los que están entrando podemos ver como este salmo comienza y el título de este salmo es oración de un afligido cuántas personas hoy en día no están afligidas por diferentes situaciones la aflicción llega hay muchos cristianos que están afligidos que se sienten afligidos y cuando nos sentimos afligidos que provoca la aflicción la aflicción provoca tristeza cuando una persona se siente afligida esa persona se siente triste y una persona que se siente triste no se siente bien se siente mal emocionalmente y así hay personas que están ahí conectándose y que se van a conectar luego que están haciendo oración de aflicción hay muchas veces que cuando estamos afligidos ni orar podemos una persona que está llena de tristeza una persona que se siente afligida casi ni puede orar porque muchas veces no tiene las palabras necesarias para expresar lo único que hace es llorar cuando una persona está afligida la persona lo único que hace es llorar es llorar que provoca la aflicción hay diferentes cosas que traen aflicción a la vida del creyente pero una de las mayores es el proceso y la prueba que llega a nuestra vida que nosotros no entendemos el por qué llegó ese proceso el por qué llegó esa prueba no lo entendemos cuando llega alguna situación que no es de nuestro agrado y llega de repente cuando menos lo esperamos llega ese momento gloria a Dios que no queríamos que llegara y trae aflicción y comenzamos a llorar y nos sentimos tristes pero mira lo que dice el salmista Jehová escucha mi oración Jehová escucha mi oración quiere decir que en medio de su aflicción él sentía que Dios no lo estaba escuchando escuche bien en medio de su aflicción él sentía que Dios no lo estaba escuchando cuántas veces tú no has sentido que Dios no te escucha aquí hay personas que en medio de su aflicción han sentido que Dios no escucha su oración o el enemigo te dice que Dios no está escuchando tu oración era tan fuerte la aflicción que sentía el salmista que él comienza diciendo Jehová escucha mi oración escucha mi oración oye lo que tengo que decirte cuántas veces tú no te has sentido así aquí hay personas que están sintiendo eso ahora mismo están sintiendo que que Dios no está escuchando su oración que Dios no está escuchando su clamor pero yo tengo que decirte que Dios está escuchando tu clamor y no solamente está escuchando tu clamor Dios está viendo la aflicción que hay en ti vamos comparte este video escuche bien Jehová solamente no está escuchando su oración sino que también está viendo la aflicción que hay en ti para que el enemigo te dice Jehová no te está escuchando tu Dios no te está escuchando número uno para que dejes de orar en medio de tu aflicción porque lo único que va a provocar que la aflicción se aparte de ti es la oración cuando oramos la aflicción se aleja cuando oramos la aflicción se aparta de nosotros por eso cuando te sientas triste cuando te sientas afligido ora 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 y tú vas a notar como poco a poco la aflicción se va a ir apartando de ti dice el Señor si tú oras la aflicción se aparta de tu vida aquí hay muchos que se sienten afligidos que se sienten tristes ora ese es el consejo que el Espíritu Santo te da en esta hora si tú oras la aflicción se va a ir aunque el enemigo te diga para qué tú vas a orar si tu Dios no te escucha él te está diciendo eso porque él no quiere él no quiere que tú ores porque a la que tú comiences a orar la aflicción te va a soltar la aflicción se va a ir de tu vida y una vez se vaya la aflicción va a llegar el gozo del Señor una vez la aflicción se vaya el gozo del Señor va a venir sobre ti por eso es que el Espíritu Santo le está diciendo a alguien aunque te sientas afligido aunque te sientas triste no dejes de orar el enemigo va a querer que tú dejes de orar pero el Señor te está diciendo ora y la aflicción se va ora y la aflicción se apartará de ti y el salmista dice en el salmo 102 Jehová escucha mi oración y llegue mi clamor y llegue a ti mi clamor fíjese que cosa mire lo que estaba sintiendo el salmista no solamente que su oración su clamor su oración no estaba siendo oído por Dios sino que él pensaba que su clamor no estaba llegando delante de la presencia del Señor wow eso es lo que provoca la aflicción la aflicción te hace creer o te hace pensar que Dios no te está escuchando y que tu clamor no llega delante de la presencia del Señor y él dice Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor y en el verso 2 dice no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia o sea él también sentía que Dios lo había abandonado él también sentía que Dios lo había dejado solo él también sentía que Dios se había apartado de él pero estaba equivocado Dios siempre está con nosotros en los procesos en las pruebas en las guerras en las batallas en las situaciones adversas Dios siempre está con sus hijos Dios nunca abandona a sus hijos pero nosotros tenemos que seguir clamando y orando el error que cometemos es que cuando llega la aflicción dejamos de orar y dejamos de clamar y entonces la aflicción la tristeza se apodera se apodera más de nuestro corazón y caemos en la depresión después de la aflicción llega la depresión si nosotros permitimos que la aflicción permanezca en nosotros si nosotros permitimos que la aflicción se quede por mucho tiempo esa aflicción se va a convertir en una tristeza profunda y esa tristeza le va a abrir las puertas a un espíritu de depresión que va a llegar para intentar destruir tu vida toda aquella persona que hoy está atada por la depresión fue porque primero entró en un estado de aflicción y permitió que la aflicción se quedara si hoy tú te sientes afligido despídete de la aflicción no permitas no permita que la aflicción se quede durante mucho tiempo así como llega sácala échala afuera dile no te acepto en mi corazón en mi corazón solo habrá gozo regocijo paz alegría aleluya y siempre la aflicción va a llegar no estamos gloria a Dios excluido de que la aflicción llegue va a llegar pero no podemos permitirle que se quede tiene que ser visitante la aflicción en los hombres de Dios la aflicción en las mujeres de Dios tiene que ser un visitante así como llega se tiene que ir orando y clamando ella se va pero si nosotros le permitimos que se quede que traiga todo su equipaje y que pase de ser una visita a un huésped y diga yo me voy a quedar aquí se va a ser más fuerte se va a convertir en un hombre fuerte y va a entrar la depresión y la depresión te va a quitar las ganas de alabar a Dios de servirle a Dios la depresión te va a quitar el deseo de amar a Dios y de alabarle y hoy en día tenemos muchos cristianos atados por la depresión porque llegó la aflicción y no supieron pelear con la aflicción y hoy el Espíritu Santo hoy el Espíritu Santo te está dando esta palabra para que tú no permita que la aflicción se quede despídete de la aflicción la aflicción se vence con oración y clamor ahora que es un clamor un clamor se hace desde lo más profundo del corazón cuando tú clama tú vocea cuando tú clama tú abre tu boca clamar es abrir tu boca de una forma gloria a Dios no silenciosa eso es clamar y hay que clamar hay que clamar gemir orar para que la aflicción se vaya yo no sé cuántos tiempos vamos comparta este video guerreros porque hay mucha gente bajo ataque de depresión hay mucha gente que están atadas por la depresión y tienen que escuchar este mensaje por eso te voy a invitar que le dejas compartir este video porque hay mujeres hay jóvenes hay matrimonios hay siervos de Dios en aflicción que están a punto a punto de permitir que la aflicción pase de aflicción a depresión y tú no puedes permitir que tu aflicción se haga fuerte y se convierta en depresión escuche bien y el salmista dice no esconda de mí tu rostro cuántas veces tú no has sentido que Dios como que se escondió como que tú lo buscas y no lo encuentras como que tú clama y no sientes su presencia tú ora esperando que Dios te dé una palabra y la palabra no llega tú sientes que Dios escondió su rostro de ti eso es lo que hace la aflicción nos hace creer algo que no es real la aflicción te dice Dios Dios te dejó solo y el Espíritu Santo por otro lado diciéndote mentira yo estoy aquí como poderoso gigante estoy a tu lado estoy a tu lado estoy a tu lado sin a tu más no me sientes porque la aflicción la aflicción ha tomado todo tu sentido y lo que sientes es aflicción en todas en todas partes sientes aflicción en todas las áreas de tu vida pero si tú si tú reprendes la aflicción y le permite al Espíritu Santo hacer acto de presencia tú vas a entender que el Espíritu Santo nunca se ha ido que el Espíritu de Dios siempre ha estado ahí en medio de tu llanto en medio de tu quebranto en medio de tu aflicción cuando te has sentido triste y angustiado el Espíritu Santo siempre ha estado ahí no se ha ido él ha permanecido a tu lado y yo le vine a hablar a alguien por el Espíritu de Dios y le vine a decir despídete de la aflicción en nada se vale llorar no es que no vas a llorar no es que no te vas a afligir claro que te vas a afligir somos seres humanos somos seres humanos aquí no hay superhombre y el que te diga a ti que no ha llorado en este camino dile mentiroso porque todos los hombres de Dios experimentaron aflicciones pero no permitieron que la aflicción se adueñara de ellos hay dos cosas distintas en sentir aflicción y permitir que la aflicción se apodere de ti que más sole y managua vamos a llorar la aflicción va a llegar a los hombres de Dios la aflicción le llegó pero ellos no permitían que la aflicción pusiese cadenas y hoy yo creo en esta transmisión que toda cadena de aflicción será rota por el poder de la palabra las cadenas de aflicción que te pusieron se rompen en el poderoso nombre de Jesús estoy sintiendo una unción especial se rompen cadenas llevas días llorando llevas semanas llorando y el enemigo te dice para que tu ora el enemigo te dice para que tu clamas si Dios no te escucha el enemigo te dice Dios escondió de ti su rostro Dios escondió de ti su rostro pero tú tienes tú tienes que hacerle frente a la aflicción que ha llegado te sientes afligido tírate de rodilla Héctor pero es que no puedo tírate de rodilla clama clama que yo te aseguro que cuando en medio de la oración y en medio del clamor la mano la mano de Dios se va a meter en tu corazón y sabes para que se va a meter la mano de Dios en tu corazón para arrancar de raíz la tristeza para arrancar de raíz la aflicción con un asto gema así dice el Espíritu Santo meto mi mano en tu corazón y arranco de raíz la aflicción que lleva durante semanas aquí hay personas el Espíritu Santo me está revelando que llevan semanas semanas con una aflicción en el corazón pero dice el Señor que ahora mete su mano dentro de tu corazón y arranca de raíz esa aflicción que lleva ahí ahí guardada ahí escondida el Espíritu de Dios la arranca de raíz porque Él no quiere que tú estés en aflicción y Él dice no esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído apresúrate a responderme el día que te invocare vamos comparte este video sabe en medio de la aflicción del salmista Él necesitaba una respuesta de Dios en medio de la aflicción del salmista Él necesitaba que Dios le respondiera y muchas veces nosotros nos sentimos así necesitando que Dios nos hable necesitando que Dios envíe un profeta necesitando que Dios nos diga que hacer necesitando que Dios nos diga algo pero Dios guarda silencio Dios no dice nada Dios se mantiene callado y la aflicción ahí y nosotros Jehová apresúrate a contestarme pero Dios callado wow vas a ley y aquí hay personas que se han sentido así y aquí siento al Señor necesitando que Dios le dé una contestación y Dios callado Dios guardando silencio así se sentía el salmista diciendo apresúrate a responderme apresúrate a responderme y Jehová y Jehová callado Jehová en silencio no es malo que Dios guarde silencio escuche lo que estoy hablando no es malo que Dios guarde silencio es necesario que Dios guarde silencio Héctor pero como tú vas a decir que es bueno que Dios guarde silencio sí porque el silencio de Dios nos enseña a depender de él lo vuelvo a repetir el silencio de Dios nos enseña a depender más de él a aferrarnos más a él a entender que fuera de Dios no somos nada que fuera de la presencia de Dios no somos nada tenemos que entenderlo amado tenemos que entenderlo pero el Señor te vino a hablar a ti que te sientes afligido a ti que te sientes triste a ti que piensa que Dios no escucha tu oración que Dios no escucha tu clamor a ti que sientes que Dios ha escondido su rostro de ti el Señor está obrando esto está poderoso el Señor el Señor no tiene prisa para hacer las cosas el Señor no tiene prisa para hacer para hacer las cosas porque no importa que tú te sientas afligido que tú te sientas triste que tú te sientas de caído de caído de caído espiritualmente él sabe que tú eres capaz de vencer la aflicción tú ya somanos y cutas y a mí él sabe Rubén Adolfo él sabe él sabe Marisa Vázquez él sabe Ruiz él sabe Rosa él sabe Rubén él sabe Marta él sabe Ana él sabe Maura Teresa Yanni María Joan Besaida él sabe Mabel Sor él sabe Héctor él sabe que tú puedes vencer la aflicción él sabe que tú puedes vencerla él sabe que tú tienes la capacidad para vencer la aflicción Y por eso es que él no tiene prisa porque el que vence la aflicción se hace fuerte wow usted no ha visto esas personas esas personas que han pasado procesos duros en la vida que han tenido que llorar que han tenido gloria a Dios que padecer son las personas más fuertes que hay como pasaron grandes aflicciones después cuando llega otra aflicción ya la saben sobrellevar y cualquier cosa ya no los aflige entonces las aflicciones las aflicciones te hacen fuerte siempre y cuando tú las pensas y ellas no te venzan a ti por eso el hombre de Dios aunque se sienta afligido la mujer de Dios aunque se sienta afligida no puede dejar de orar y eso es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo ora 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 en aflicción ora clama vamos comparte este video los guerreros que comparten activos y sigue diciendo porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados mi corazón está herido y seco como la hierba wow el salmista tenía el corazón herido ahora entiende porque llegó la aflicción porque el corazón del salmista estaba herido yo sé que hay muchos que están aquí que tienen herida en sus corazones y a causa de esa herida a causa de esa herida fue que llegó la aflicción no sé que fue lo que hirió tu corazón pero el Espíritu Santo sabe que fue lo que hirió tu corazón y por eso la aflicción llegó pero no hay herida que el Espíritu Santo no la cicatrice no hay herida que el Espíritu Santo no la sane no hay herida que el Espíritu Santo no la pueda sanar wow por lo cual me olvidó de comer mi pan era tanta la aflicción que hasta el hambre había perdido era tanta la aflicción del salmista que no tenía ni hambre había perdido el apetito mire lo que provoca la aflicción por eso es que la aflicción si permitimos que se apodere de nosotros entra la depresión y ahí las personas caen en un estado que no quieren ni comer pierden rebajan de peso pierden el apetito así se sentía el salmista en esa condición por la voz de mi gemido le estaba gimiendo llorando mis huesos se han pegado a mis carnes Dios mío sabe el salmista estaba diciendo he comenzado hasta perder peso Dios mío yo no sé a quien Dios le está hablando pero es necesario que usted comparte este mensaje porque hoy en día hay muchos bajo este ataque del salmista en un estado de aflicción que han perdido el hambre y han comenzado a rebajar de peso mientras el enemigo se está riendo porque así es que él te quiere ver en una cama en depresión en una cama sin comer sin alimentarte en una cama llorando en una cama pensando que Dios te abandonó que tú no eres nadie siento a Jehová así que amado yo espero que usted agarre esta palabra agarra esta palabra y haz la tuya no hay otra forma de vencer la aflicción sino es a través de la oración y el clamor lo vuelvo a repetir no hay otra cosa para vencer las aflicciones que llegan a nuestra vida sino es a través de la oración y de el clamor ora y clama y la depresión te va a tener que soltar la depresión se va a tener que ir pero tienes que orar y tienes que clamar padre en el nombre de Jesús yo oro por este pueblo si hay alguno en aflicción reprendo la aflicción si hay alguno sintiéndose triste sintiéndose gema afligido en esta hora echamos fuera eso la depresión no tiene parte ni suerte en la vida de mis hermanos padre todo espíritu de depresión lo echamos fuera fuera lo declaramos inoperante de la vida de mis hermanos inoperante toda depresión en el nombre poderoso de Jesús amén y amén bueno amados siga compartiendo este video quiero hacerle recordatorio día 10 de noviembre sábado 10 de noviembre estaremos en la plaza pública de vega alta en una noche de poder espero el respaldo del pueblo del señor esta próxima semana estaremos en los ángeles california así que esos guerreros que nos están viendo de los ángeles salimos si Dios así lo permite este jueves para los ángeles california y estaremos allá tres noches tres noches de campaña perdón dos noches y luego el domingo en la mañana estaremos en los ángeles california son guerreros de california de los ángeles salimos este jueves para allá si así Dios lo permite para los ángeles vamos a estar allá de campaña donde esperamos ver al espíritu santo hacer lo que él quiera hacer sobre ese pueblo de guerra que se decita va a ser en la misma iglesia que fue la vez anterior que estuvimos en los ángeles va a ser en la misma iglesia la misma dirección estaremos estaremos allí en tres noches de poder así que siga orando por nosotros hoy culminamos la campaña acá gloria a Dios en Carolina del Norte donde el espíritu santo se dejó sentir libertando haciendo como él quiso déle la gloria así que sábado sábado 10 de noviembre plaza pública de Vega Alta sábado 10 de noviembre plaza pública de Vega Alta comenzando desde las 6 y media en adelante así que no te puedes perder esa bendición Dios es fiel y a él la gloria siga orándose siga orando guerrero sigue aclamando guerrero porque es de la única forma que la aflicción se va a vencer en el nombre poderoso de Jesús Dios es bueno Dios es poderoso y a él la gloria así que guerrero el que no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube vaya un momentito a la aplicación de YouTube y escriba Héctor Pérez oficial y suscríbase rapidito a nuestro canal de YouTube suscríbase rapidito a nuestro canal de YouTube Héctor Pérez oficial vaya rapidito entre a la aplicación de YouTube y escriba Héctor Pérez oficial en la aplicación en la aplicación de YouTube escriba Héctor Pérez oficial Héctor Pérez oficial entra a la aplicación de YouTube y escriba Dios es bueno a su nombre sea la gloria un momento un poco afectado de de la garganta ya que hoy terminamos la campaña y fue fuerte así que amado suscríbase a nuestro canal de YouTube Héctor Pérez oficial esos guerreros que no se han suscrito suscríbase rapidito ya que estamos subiendo mensajes a través de la aplicación de YouTube y también estamos en vivo a través de la aplicación de YouTube Héctor Pérez oficial gracias a los que comparten Dios bendiga y Dios añada bendición esos guerreros que comparten nuestros lives porque cuando usted comparte los lives podemos alcanzar otras vidas que tienen necesidad ese es el propósito de compartir alcanzar más almas que necesitan escuchar el mensaje del Señor para que sean libertados y vengan al arrepentimiento así que Dios es bueno amado sigan orando sigan clamando no dejen de clamar no dejen de orar sigan ahí en la guerra espiritual escuche bien 10 de noviembre sábado 10 de noviembre plaza pública de vega alta plaza pública de vega alta este fin de semana los ángeles california viernes comienza la campaña sábado y culmina domingo así que están todos invitados así que amado entra a la aplicación de youtube y no olvide suscribirse entre rapidito y escriba héctor pérez oficial le va a salir una foto color roja y ahí entra le da suscribirse y luego le hunde a la campana para que active las notificaciones de los vídeos y así cuando estemos en vivo youtube le avise para que no se pierda los mensajes y los vídeos que están ministrando a muchas almas muchas almas muchas vidas están siendo ministradas y edificadas a través de los vídeos que estamos subiendo al canal de youtube por eso vaya suscríbase vaya y suscríbase en el nombre de jesús todas esas personas todas esas personas que están preguntando por la dirección de los ángeles california en unos minutitos voy a subir el flyer a mi perfil vaya a mi perfil y ahí tome la información porque no sé no sé la dirección pero está en el flyer en unos minutitos cuando se acabe este vídeo yo lo voy a poner el flyer lo voy a publicar para que usted tome la dirección y usted si usted conoce a alguien de ahí que necesite el toque de dios invítelo en unos minutos voy a compartir el flyer en el muro para que usted para que usted tome la información así que guerrero dios le bendiga la gloria del padre del hijo y del espíritu santo hacia adelante peleando la buena batalla de la fe dios le bendiga hacia adelante